La región de Valparaíso, andando a un delincuente, robó, escucha bien, cerca de 100 millones de pesos luego de que solamente con un papel y bajo la amenaza de portar un arma de fuego intimidara a cajeros de un banco en Quilpue, podríamos decir, a la antigua, ¿no? Don Hans Christensen, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? Muy buenas tardes. Ha sido un caso, la verdad, que sorpresivo, que no deja de llamar la atención. Es un botín millonario, tú lo decías, son cerca de 100 millones de pesos que logran ser robados desde este banco que está ubicado aquí en la comuna de Quilpue, específicamente en el sector del Belloto, pero la verdad es que, por ejemplo, tampoco hubo una intimidación mucho mayor ni uso de la fuerza en contra de los cajeros de esta sucursal bancaria, un banco de Chile que está situado dentro de este centro comercial que se ve a mi espalda, ni tampoco hubo un forzajeo, por ejemplo, con los guardias de seguridad de este lugar. Ahora bien, estamos hablando de un delincuente completamente solitario. Lo vemos allí en las imágenes, que la verdad, parte de su postura es la que logra de alguna forma intimidar, llamar la atención a estas cajeras, porque él en un primer momento lo que hace es esperar a que el banco quede completamente solo y hace entrega de una carta o un papel en donde le dice a esta cajera precisamente que él tiene la intención de robar, de cometer este asalto y que está aportando un arma, una que al menos desde el primer momento él se toma en todo momento su pecho tratando de dar cuenta de que él la tenía justamente en ese lugar y que no realizara ningún tipo de actividad sospechosa, que pudiese alertar de las intenciones de esta persona. Acto seguido de intimidar, al menos con esta carta, de avisarle de sus intenciones a la cajera de este banco, que hace entrega de una segunda misiva, un segundo papel, esta vez al guardia de seguridad, en donde le solicita que por favor deje de portar su arma de fuego y también colabore y coopere con esta situación. ¿Cuál fue la dinámica que él les exige a través de estos papeles? Básicamente que todos los cajeros y como quedó registrado en las cámaras de seguridad dentro de un bolso coloquen la recaudación del día sin levantar ningún tipo de sospecha para él posteriormente entonces poder retirarse del lugar. ¿Qué fue? Lo que él dijo que básicamente tenían que esperar 20 minutos para dar aviso a carabineros porque si él veía algún tipo de movimiento extraño, tenía personas fuera monitoreando este lugar que eventualmente podrían emprender algún tipo de acción violenta en contra de las personas. Ahora bien, con el paso de los minutos sabemos que esta es una investigación que todavía se está llevando a cabo, pero esta persona no habría estado con ninguna otra cómplice fuera de este lugar, lo cual da cuenta también de este solitario ladrón del sobre, como se le ha denominado de alguna manera producto de estas dos cartas que entrega a estos funcionarios del banco que está justamente situado aquí dentro de este portal, este centro comercial en el sector del Belloto en Quilpue. Sabemos, es una situación que está investigando la Fiscalía, ha dicho, están todos los antecedentes puestos a disposición también de carabineros quienes se encuentran monitoreando esta situación, bastante curiosa por lo demás, no hubo personas heridas, pero sí fueron momentos de muchísima tensión. Tenemos algunas declaraciones, yo los invito a que las escuchemos. Ay, horrible, porque si estamos cada día más mal, uno anda con miedo, yo ando con lo justito. ¿Qué haces? Una que da perjuicarte a ti y no sabes quién más puede estar atrás. Que esas personas no tienen, no sé qué es lo que tienen en la cabeza. La delincuencia está, pero ya a más no poder. Lo que pasa es que ahora estamos todos asustados, ¿verdad? Uno no sabe qué es lo que están haciendo, hay que tener mucho juego con la delincuencia. A ver, por suerte, Andrés, esta situación no se genera como hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, en la capital, en donde vemos algún tipo de huida, en donde se lanzan Miguelitos, por ejemplo. Hay balaceras aquí, todo fue en completa calma. Lo único que sí levantó las sospechas fue esta actitud en donde se veía al hombre tomándose su pecho, evidentemente, diciendo que era en ese lugar donde tenía un arma que eventualmente podía usar en caso de que no se siguiera paso a paso lo que él había señalado en estas dos misivas. Algo bastante importante, eso sí, que es lo que señalaban también las autoridades, tanto carabineros como la delegada presidencial con quien nosotros podíamos conversar más temprano, es que aquí se siguió un protocolo donde básicamente lo que importa o la finalidad no es resguardar el dinero, sino que la integridad de los funcionarios de este banco. Y por lo tanto, allí también que esta cajera siguiera las instrucciones que le había dado este hombre, también el guardia de seguridad, para evitar cualquier tipo de problema mayor que se pudiese generar en caso de que esta persona perdiera el control de la situación. Un solitario delincuente, entonces, es que salió caminando de este lugar con este botín millonario de cerca de 100 millones de pesos y que todavía no logra ser identificado por parte de las policías. Tenemos declaraciones, ponga atención. La información preliminar habla de una persona que ingresa a este lugar, entrega ciertas instrucciones mediante una carta y luego de eso sale del lugar con rumbo desconocido. Eso es lo que hoy día está en antecedente de las policías, que está en investigación. Lo notifica, mediante la escritura, de que era un asalto y que no hiciera ningún tipo de movimiento ni alertara al vigilante privado. Y se retira de la entidad bancaria por la puerta, caminando como cualquier cliente de forma normal, y les pide que le den un lapso de 20 minutos para huir. Que durante esos 20 minutos no llamen ni activen ningún tipo de alarma, porque si no hay gente que lo acompaña en el exterior que iba a atentar contra la vida de los empleados. 20 minutos, Andrés, que se respetaron 100 millones de pesos robados solamente con esta entrega de dos cartas, dos papeles en donde esta persona entonces entregaba detalle a detalle cuál era el paso a paso que tenían que seguir los funcionarios para perpetrar su crimen. Ahora están buscando las policías, el paradero de este hombre, sabemos, está realizando algún tipo de empadronamiento, seguimiento de cámaras de seguridad para poder dar con esta persona y eventualmente también con el botín. Increíble historia, este asalto a la antigua, podríamos decir. Hans Christensen, muchas gracias por la información. Desde la región de Valparaíso, 13 horas con 44 minutos.